¡Bien! ¡Ya! Ella lo luce un traje negro de cerciopelo ¿Sabe esto? Esta noche ella nos modela un traje de color morado Cortado y drapeado Cortado y drapeado Lo luce un traje negro de cerciopelo Con un lado y la manga En un encaje negro Acertado con Rangstor Swarovski En el color boreal Penado por ella misma y maquillaje por ella misma Penado y maquillaje por Jocelyn Carrillo ¡Bien! Hay que destacar la transparencia que tiene en su mano derecha Desde el hombro hasta el piso Resaltando así en una piedra de Chorovski Que hace resaltar su figura Maquillaje y peinado Recordándolo a ustedes una vez más Por Jocelyn Carrillo Que te escuche el aplauso Tómate tu tiempo preciosa Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Tómate tu tiempo Música Música votando la tienda Música Tómate la tienda Juven los aplausos Para nuestra top constante Número 4 Montserrat Acre El pembro En traje de noche ¡Gracias!